las artistas se mantengan. Oye, ya estamos con Patricio Germán, presidente de la fundación, defendamos la ciudad y con con quién queremos conversar hoy día de este caso de corrupción, digámoslo con todas sus letras, ¿No es cierto? Que tiene que ver con la licitación en veinticuatro municipalidades por las luminarias LED. Bienvenido, don Patricio Germán, ¿Cómo está? Bienvenido a la voz de mi. Hola, don Patricio. Hola, Daniel, oye, por favor no me trates de don. Ah, pero don, don, porque es un un hombre que no, no, no. Además que le cae también a todo don caballero. Muy bien. Patricio, vamos a conversar de este caso de las luminarias LED que es muy. No, de este caso y de otros dos casos y de otros dos casos. Dile nomás. Entonces, vamos con las luminarias LED al tiro. Bueno, partamos con las luminarias LED. Claro. Bueno, a raíz de que últimamente la la fiscal regional del Maule tomó en sus manos esta corrupción millonaria transversal porque aquí hay concejales de todos los partidos políticos, hay operadores políticos, hay funcionarios del Ministerio de Energía que en paréntesis de la noche a la mañana vivían en de FL2 de 80 metros cuadrados y ahora vienen unas mansiones de 400 metros cuadrados. Guau. En vez de tener Sisonita, o FIA 600, ahora tienen Porsche, ¿No es cierto? Este a raíz de ello la la prensa está hablando. Está hablando de este asunto, yo creo que es muy importante sacarlo a la luz pública, lamentablemente en Chile, estas investigaciones nunca llegan a a puertos, o sea, nunca hay sanciones, nunca los meten presos. Claro. Se 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 con fórmula artificiosa para que todo quede en nada. Pero yo en este en este momento con ustedes quiero rectificar el diario El Mercurio, que en una editorial de hoy día, hoy día es jueves. Sí. Hoy día es jueves once de de junio. Uh-huh. Faltan pocos días para mi cumpleaños, cheparientes. Ah, muy bien. Hoy día jueves el Mercurio, el Mercurio editorialmente le le endilga toda todo, todos los créditos de este asunto a la alcaldesa de de Providencia, Evelyn Matei. El Mercurio dice que si no es por Evelyn Matei, no se sabría absolutamente nada de nada. Eso es mentira. Sobre este tema, sobre este tema, hace muchos años se sabe. Lo que pasa que hace años no se le dio la importancia que recién hoy día se le está dando, única y exclusivamente porque el caso lo tomó la fiscal regional del Maule. Por lo tanto, el Mercurio, más cuidado, señores, con sus editoriales. Ahora, yo estaba en en un programa de televisión en TVN, eh, antes de que quedara de que viniera el estallido, etcétera, eh, con Evelyn Matei, y efectivamente ella contó esto de de que cuando llegó al al municipio, estábamos hablando de corrupción, yo le pregunté si había mucha corrupción en las municipalidades, que era la impresión que teníamos, y ella empezó a contar básicamente lo que trató de hacer era explicar cómo de repente hay casos de corrupción dentro de las municipalidades y los alcaldes, por no estar en todas, digamos, les pasa. O sea, ella contaba que había empezado a revisar esto de las luces LED, le llamó la atención el precio, y ahí empezó a indagar, y claro, dentro de la misma municipalidad había irregularidades, y cortó todo eso, y contrató a otra empresa que, y finalmente ahorró, era la mitad, la mitad, la otra empresa le cobró la mitad de lo que estaban eh pagando. Entonces, claro, por eso se empezó a conversar nuevamente, pero claro, seguro, no, le estoy muy muy en acuerdo, digamos, que que esto se viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo, lo que pasa es que nadie quiso ponerle el cascabel al gato, todos hacían los lesos, por lo tanto, bueno, algún mérito tiene materia. Claro, haberse dado cuenta que su municipalidad también está. Claro. Está bien, pero aquí ahora la pelota la tiene la fiscal de allá del Maure, y esperamos que le vaya bien, y esperamos que la justicia. Don Patricio, ¿cuántos ministerios, cuántas municipalidades están metidas en este en este problema? Algunas noticias dicen diecisiete, otros catorce, y otros veinticuatro. Veinticuatro. Yo no tengo idea cuánto. Dice que. No, siempre cifra distinto. Es lo mismo que pasa con los fallecidos, digamos. Claro. Dice, la fiscalía Centro Norte lleva varios meses. Acá hay nadie que nunca se va a saber cuántos son, digamos. Según CIPER, dice que la fiscalía Centro Norte lleva varios meses investigando licitaciones que involucran miles de millones de pesos en adjudicaciones que beneficiaron a la empresa Itelecom, en distintas comunas de la región metropolitana. Las indagatorias están a cargo de la fiscal Patricia Cerda, de la unidad de delitos de alta complejidad, y se originaron por una denuncia que hizo la alcaldesa de Providencia de Belín Matei, ante la Fiscalía Nacional Económica. El más cuantioso de todos es el que suscribió la municipalidad de Melipilla en dos mil quince, once mil veinticuatro millones, seguida por Recoleta, más de diez mil millones, y Las Condes, sobre seis mil millones, ambas en dos mil dieciocho. Esta es una información del ocho de mayo de este año. Sí, pero cambió la cosa. Ahora el tema lo tiene la fiscal Mancilla. Claro. Mancilla, creo que se la pilló. Sí, Nayalet Mancilla. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ella es la que dice, ella tiene el paquete, digamos. Claro, claro. Sí que vale la palabra paquete. Pero qué increíble, incluso había algunas algunas escuchas telefónicas, algunas escuchas telefónicas que de daban cuenta que incluso algunos alcaldes recibieron a las personas de esta de esta empresa, digamos, en su casa. Así de así de extraño y tráunfuga es todo lo que está pasando alrededor de esta de estas luminarias LED. En todo caso, el dueño de la empresa, que no me acuerdo cómo se llama, ni él, ni la empresa, dicen que no puede declarar porque estaría en cuarentena. Ah. Una oportuna cuarentena. Muy oportuna cuarentena, claro. Muy oportuna cuarentena, exacto. El otro tema que queríamos comenzar, Patricio, tiene que ver con la TAM. Yo quiero señalar que este tema de las luminarias LED es uno dentro de miles de actos de corrupción que hay en Chile, ¿no? Y qué bueno que esté saliendo a la luz pública. Esto debió haber salido a la luz pública hace cinco, seis años atrás, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Muy cierto. ¿Tú me ibas a decir algo, Ali? Sí, es que nos quedan tres minutos de programa. Lo voy a dejar a ti entonces, Patricio, que tú elijas qué lo que, con qué terminamos. No, no, yo quiero muy sintéticamente hablar del tema de LAN. Vamos. De la TAM. Claro. La TAM. La TAM, aquí los dueños son la familia Cueto, era dueño Piñera también, hizo una negociación con Cueto, Cueto se quedó con todo, con un empresario brasileño, pero últimamente los dueños de la empresa, no son solamente ellos dos, sino que hay empresas internacionales como Qatar, online, como Delta. Delta. Las platas de la AFP también tienen importantes montos en la propiedad. Lo que es un poco raro que esta empresa, que en Cheparete sí, yo tengo mala opinión de esta empresa, muy mala, porque me ha tocado viajar con movimiento. Sí. Son muy prepotentes, son tremendamente, o sea, mientras no existía la cuarentena, estos gallos se creían los dueños del mundo, exigentes, pesados, desagradables. Dueños del aeropuerto. Claro. El dueño de todo. Sí. Es más, al aeropuerto de Mokupuyi, en Castro, donde yo quise viajar, incluso no me devolvieron la plata, yo les pagué un par de pasajes, iba ahí con mi hijo a a Castro, pero por el motivo de la de la cuarentena, la 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 empresa no pudo viajar, le pedí la devolución del dinero y se hicieron los locos. O sea, son frescos hasta con los particulares. Chuta. Como del caso mío. Claro. Pero el tema de fondo es el hecho de que el gobierno quiere declararla estratégica, a pesar de que no es una empresa chilena, ¿Para qué? Para ayudarla financieramente. Yo creo que eso es un despropósito. En todo caso, si se quiere ayudar, habría que buscar una fórmula para sí, parecía la fórmula que hay en en Alemania con Lufthansa, ¿Eh? Es una cosa, bueno, lista, lista mucho la forma como se hacen las cosas en Chile, a cómo se hacen en Alemania. En Alemania son serios, a cambio aquí se hacen muchos regalos. ¿Cómo podrían declarar la estratégica si no es la única compañía aérea? Ya no, no es chilena. Claro. Los cuentos tienen creo el quince por ciento de la empresa, si es que, y y. Pero los cuentos son amigos de Piñera. Claro. Tenemos otras empresas que funcionan acá. Sky. Sky. Y hay otras. Jet Smart. No sé cuándo. Jet Smart. Sí. Exactamente. Bueno, pero aquí se eligió a la TAM, digamos, como estratégica. De partir, de partir a la palabra no, no corresponde, no vale, no, no es estratégica. Las empresas estratégicas son las empresas chilenas, y la TAM no es chilena, ¿No es cierto? Y por último, si quieren solucionar su problema, la 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 empresa de de Qatar, ustedes saben, al igual que yo que Qatar es el país que tiene el ingreso mes per cápita del mundo, más más alto del mundo. Es un país tremendamente rico. Por lo tanto, Qatar perfectamente puede aumentar su poder accionario, y soluciona todos los problemas. Incluso la empresa norteamericana Delta también podría hacer lo propio. Delta ya está siendo ayudada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí el tema de fondo es que no me vengan con estratégica ni nada. Si se quiere solucionar el problema, hagámoslo como se hizo en Alemania, que es un país serio. Por un lado. Y por otro lado, sí que me quedan algunos minutos. Sí. Yo quiero hablar de una situación que lo he lo he colocado en el tapete, que tiene que ver con una pillería que hace el ejército, y posiblemente otra rama de la fuerza armada, respecto a la a las ventas que hacen de inmuebles fiscales. Inmuebles fiscales, no te sé, o sea, no son terrenos, ni casas, ni departamentos de ellos. Son inmuebles que el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, le entrega para sus propias necesidades institucionales, ¿no es cierto? Bueno, esta gente ha estado comercializándolo, ellos se quedan con la plata, el que se queda con la plata es un comando de bienestar, que se llama. Ya. Y a raíz de esto, parece que me vio, o leyó alguna columna que yo publicé en alguna parte, una una empresa inmobiliaria, se llama Marvec. Ya. Hace unos treinta días ya toma contacto conmigo, y me dicen que en este comando de bienestar, ella es proveedora de servicios de construcción, para mantención, para reacondicionamiento, para mejora de viviendas fiscales que ocupan los altos mandos, digamos. Ah. Entonces, por algún motivo extraño, a esta empresa se le marginó. Y se le marginó porque yo entiendo que esta dueña de esta empresa, les exigió a los señores militares, hicieran las cosas como correspondían. Habían cosas muy extrañas. A raíz de eso, yo mismo la acompañé, acompañé a la a la dueña de la empresa, con su abogado, y tuvimos una reunión con la Conchaloría General. Ya. Para que la Conchaloría General tomara carta en el asunto, es decir, investigara. Y que diablo pasa en el ejército. Porque hay tanto desorden en el ejército. Cuento corto, la Conchaloría no hizo nada, lo cual no me extraña en absoluto. Y como consecuencia de ello, el abogado de de esta empresaria presentó una querella en el séptimo juzgado de garantía, ¿no es cierto? Esta querella se presentó hace unos veinte días atrás, el caso lo tiene una fiscal de de la fiscalía Centro Norte, este Daniel, si te interesa, tú querés abogado, digamos, es que va a ser muy entretenido, si gusta, te oye el el número del RUC, si quieres. Eso. Para que veas, te lo doy, te lo doy, te lo doy en sí. El RUC y el RIC, después, después, fuera de de del aire, porque ya estamos por terminar el programa. Y porque en realidad es lo mejor para que todo el mundo sepa. Claro, no, 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 sí, lo vamos, lo vamos a mirar, porque esto hay que esperar entonces que. Pero se lo doy al tiro. ¿Ya? Mira, uno ocho, uno cero, cero cuarenta, cuatro cinco uno, raya dos. Excelente. Hay cualquier persona que nos esté viendo, o ustedes mismos, se meten y se van a asustar con todas las cosas que se dicen ahí. Es algo tremendo. Y vamos a, vamos a mirarlo entonces. Don Patricio. No, yo creo que vale la pena. De todas maneras que vale la pena, siempre que usted tiene tantos datos. Oiga, un abrazo gigantesco, gigantesco, gigantesco acá de la gente que además le encanta y dice, grande Pato Germán, Chile se convirtió en un país corrupto completo. Y además le dicen que tiene mucho ángel para las comunicaciones, don Patricio. Así que le mando un abrazo gigante. Muchas gracias por haber estado. Un abrazo a usted, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y a toda la gente. Muchas gracias por haber estado en la voz de los que sobran. Le mandamos su abrazo a la Francisca también. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana como siempre a las 10 de la mañana aquí en la voz de los que sobran.